Incrementar los costos de servicios en las telecomunicaciones es una posible realidad según representantes de la empresa privada en Nicaragua, quienes rechazan el acuerdo administrativo emitido por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del CORE, el cual exige un nuevo cobro a las compañías que ofrecen el servicio, lo que restaría competitividad a nivel regional. Para ejemplificar una, los mástiles que en el reglamento de la ley de antena quedaron en cero, ahora se cobran mil dólares por cada uno de estos mástiles. Este acuerdo es un acuerdo ministerial sin consenso, sin coherencia y que no fomenta la industria a través de las mejores prácticas internacionales. Este acuerdo lo que hace es encarecer los costos, este acuerdo lo que hace es volvernos anticompetitivos, este acuerdo no apostó al diálogo, con este acuerdo lo que se hace es encarecer el internet para todos los ciudadanos, con este acuerdo lo que se hace es encarecer el acceso a la televisión por suscripción para todos los ciudadanos. Asimismo, opina la oposición en Nicaragua, quienes sostienen que la medida no es favorable para que los empresarios extranjeros inviertan en esta nación y sostienen que el único beneficiado es el gobierno. Es el gobierno, es el Estado y cualquier empresa privada que esté asociada a ello. Mientras tanto, diputados oficialistas opinan lo contrario y alegan desconocimiento sobre el posible incremento en los servicios de telecomunicaciones. Yo desconozco con toda honestidad el contenido de ese documento. Yo creo sí de que Telcor es una institución lo suficientemente seria, sólida y altamente responsable como para que, si toma decisiones de esta naturaleza, es porque tiene la justificación y el respaldo técnico correspondiente. Asimismo, la empresa privada sostiene que presentará un recurso de revisión en contra de este acuerdo ante las autoridades gubernamentales. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CD24 Noticias.